Música Bueno, estamos aquí conmigo es Roberto Restrepo en la pirámide de los Chichén y Chichén hoy, 23 de mayo, el día del zenith cuando no se ve porque el sol está exactamente encima de nosotros ¿Qué es el 2-BATS? Bueno, es el día hoy del calendario maya el 2 es la dualidad que puede ser opuestos o complementarios entonces hay que tratar de que el conflicto siempre se resuelva en armonía ese es el paso del 2 al 3 lo que tenemos que aprender hoy del 2 al 3 y el BATS es el hilo del tiempo es decir, cómo este espacio-tiempo que estamos viendo acá el zenith solar en Chichén y Sá produce un efecto especial en todos nosotros porque es cómo el espacio-tiempo nos teje y a nosotros en esa armonía cosmos-mundo y entonces eso trae la abundancia, el conocimiento la abundancia, la sabiduría que es importantísima Esa abundancia la trae Júpiter que entra a Geminis ahora el 26 de mayo Júpiter es Diupater la deidad que se manifiesta de distintas maneras ¿Cómo se manifestaba aquí Roberto? Aquí se manifestaba como una fuerza divina que simplemente toma forma o se expresa en diferentes deidades de acuerdo al efecto que quiera causar o el conocimiento que lleve entonces no es que haya un politeísmo sino diferentes expresiones de la misma fuerza divina de acuerdo a la necesidad en el espacio-tiempo de un efecto para producir o un conocimiento que lleve O sea que hoy es el día de conectarnos con la deidad para ser la deidad pero no cualquiera lo puede ser tiene que limpiar primero su estafo Hoy estamos en pleno ceniz solar que es bianual hay uno hoy el 23 de mayo y otro el 19 de julio ¿Cuál es el camino? La idea es que el sol sale exactamente en esta esquina a través de ese templo que se llama el templo de las mesas que lo vemos allá al pie del templo de los guerreros el pequeñito entre los árboles, el templo de las mesas y nace allá al fondo en línea recta exactamente ha venido toda la mañana aquí por donde vamos y el sol viene en este camino y llega hasta la esquina noreste de la pirámide y se pone en todo el centro del templo de arriba y luego que está en el templo de arriba baja por la escalera del lado de allá la escalera oeste baja recto por toda la escalera y se pierde al fondo en el cenote Xoltún que es uno de los cinco cenotes que demarcan todo el plano urbano de Chichen Itza una magia de la geometría sagrada, una magia del urbanismo algo inesperado en un lugar de estos se unifica finframundo y cielo en nosotros nosotros unificamos las dos energías la femenina y la masculina y logramos un equilibrio extraordinario entre el femenino y el masculino entre la razón y la intuición entre el corazón y la mente es el equilibrio que nos está dando este cenizodal hoy a todos bueno, ahora que hemos terminado nuestro viaje por el inframundo maya vamos a retomar la realidad de Aries que se acaba de ir Marte de su signo Marte el que regía Aries por eso no es el momento de rendirse ni de echar pie atrás de modo que procuren estar en armonía consigo mismos para así atraer lo mismo de parte de los demás salgan del estancamiento aún si para ello deben desplazarse todo lo que tenga que ver ahora con los negocios de industria de ingeniería, máquinas, herramientas, medicina, química, deportes hasta las artes marciales y las fábricas y esas empresas arriesgadas en general les convienen en este momento como una actividad independiente por eso tienen que ser muy prudentes en sus gastos financieros y en los retos que acepten y de paso pues revisar su salud también Quirón está en Aries aún Tauro pues debe tener más energía e iniciativa ahora que le entró Marte a su signo aumentar su valor personal ser francos consigo mismo y con los demás y sepan ustedes que están viviendo un buen periodo de vida pues ahora tienen la posibilidad de desarrollar toda suerte de oportunidades gracias a un estado mental positivo porque eso es lo que significa Marte la energía entonces aumenten la fe en sí misma la lealtad las oportunidades gracias a ese estado mental positivo del que estoy hablando y tengan un poco de consideración por los demás para así progresar en su ocupación o en su profesión ahora si lo busca gente que usted considere importante o necesita de ellos no dude de sus contactos y asesórese también pues de abogados de jueces de gente de bien con Marte tampoco deben dudar de su éxito pero no serán tú indulgentes y oigan las proposiciones que les formulen en cualquier sentido sea legal o financiero Júpiter acaba de entrar a Géminis voy a dedicarle un poco de tiempo más en el programa a lo que es esa entrada pero por ahora es el momento para recibir beneficios en todo sentido y si piensan estudiar o escribir también es una muy buena época así les corresponde a viajar y por lo tanto no excederse y cuidar la salud sáquenle provecho a su organización al método a la perseverancia haciendo más reflexivo su carácter y concentrándose más en lo que hacen pues ahora empezó un buen momento para aceptar responsabilidades en empresas de cualquier tipo también logren más control sobre sí mismos Júpiter les ayudó a desarrollar más su moralidad las virtudes físicas ser más cautelosos asesorarse a las autoridades competentes en aquello que sea de su interés porque es un buen lapso profesional así que disciplinen más su mente recuerden que la frase de Géminis es yo pienso y estudien lo que necesitan Cáncer tienen que concentrarse ahora más en los detalles y ser un mejor arquitecto de su propio destino por eso calculen todos los pasos a dar y para ello busquen ese consejo de personas mayores y experimentadas más que ustedes ¿bien? porque hasta su honor y repotación tiende a mejorar todo lo que tenga que ser composiciones de confianza los van a rondar por eso tienen que ser precavidos y llevar la rutina con paciencia hasta terminar todas sus labores y también es bueno atender los asuntos que van lentos o que sean pesados y monótonos para eso los ayuda Saturno desde Pisces sin descuidar claro la parte emocional que es la parte de él siempre de Cáncer ¿no? por eso yo creo que también es bueno que descubran los talentos personales que le brindan ahora los sectores en donde se realiza este aspecto en su carta astral claro para eso habría que hacer la carta de cada persona cáncer y póngalos a funcionar en beneficio de los demás Leo tienen que mirar qué aspectos adversos está haciendo el sol en su carta porque el sol rige a Leo y estar en contacto para ayudar a sanarlos por eso es una buena época para prepararse para tener beneficios y ganancias inesperadas o para conocer nuevas personas y nuevos ambientes porque también es un buen periodo para la aceleración espiritual y mental acuérdense que Leo es el signo de la creatividad por eso cambian algunos de sus planes descabellados y sean más agudos y perpicaces pues ahora hasta sus finanzas pueden verse favorecidas Júpiter desde Géminis favorece a Leo entonces gocen de más libertad en su creatividad y dejen la posibilidad de tener ideas menos convencionales y más originales y más intuitivas también pueden inventar y emprender cosas o sacudirse y hacer lo que no han hecho hasta ahora lo extravagante o inusual tan solo para observar qué ocurre a su alrededor y Virgo pues por su cambio de actitud otros pueden ayudarlos a cooperar para sacarlos de su rutina ofreciéndose a participar en su vida diaria o ustedes a participar en algún grupo en especial pero ustedes también propongan cambios en su medio y escápense de las restricciones aún se les corresponde viajar por eso sean más activos independientes más instigadores de proyectos que puedan calmar sus tensiones ante lo desconocido porque ese Marte que está ahora en Tauro favorece a Virgo por lo tanto gusten de lo nuevo de temas esotéricos metafísicos místicos hasta hagan yoga y mediten acerca de sus quehaceres diarios y de su desarrollo espiritual por eso sean más creativos imaginativos más altruistas busquen la paz en sí mismos acompañados de la música y estén tranquilos y relajados hola queridos astronautas voy a estar haciendo cartas presenciales en Miami qué bueno sería saber qué parte de su destino deben intensificar más este año qué mito van a vivir o del cual tienen que salir separen su cita personal conmigo al correo o a la página que sale en pantalla en el tránsito de la semana indudablemente tengo que dedicarme a Júpiter diupater dios padre el gran benefactor ha entrado a Géminis desde el 26 de mayo y se va a quedar ahí hasta de hoy en un año junio del 2025 a Géminis lo rige Mercurio y hay que entender cuál es la filosofía escrita a través de la mitología para que la humanidad comprenda los ciclos que debe vivir Mercurio es el inteligente era hijo del mismo Júpiter precisamente y siendo así el padre va a visitar el signo de su hijo se va a vestir con el signo de su hijo por lo tanto si somos Géminis o ascendente Géminis o nacimos con Júpiter en Géminis y para eso debemos tener de edad 12 años alrededor de 24 de 36 de 48 de 60 cada 12 años pues significa que es una época de abrir puertas de expansiones de oportunidades de crecimiento de prosperidad de viajar yo no sé qué va a suceder o cómo lo pueden aprovechar porque son diferentes personas diferentes cartas astrales diferentes niveles de ser pero traten de satisfacer más sus propias necesidades y aun cuando no estén dispuestos a oír consejos ajenos tampoco lo rechacen en demasía sáquense todo el provecho que puedan a sí mismos y expandan sus intereses personales así como sus relaciones pues es una buena época y de fortuna en general que sucede cada 12 años y es un magnífico momento entonces para realizar una limpieza en ustedes mismos sobre todo de ideas de pensamientos y hacer cosas constructivas anteriormente y hasta cambios profesionales en su país o el extranjero porque recuerden que Júpiter rege a Sagitario que es la flecha viajera para ello amarren anclas en sí mismos y siéntanse con más confianza interna con más optimismo yo no soy Géminis pero tengo a Géminis en la casa 6 o sea que Júpiter entra a mi casa del trabajo y favorece a Acuario y favorece a Libra todos los Acuario y Libra también están forman parte de ese triángulo que dice que deben saber cómo compartir con los demás lo que ustedes saben por eso enriquezcan su vida mientras controlan la autoindulgencia porque ahora son ustedes su propio ángel de la guarda eso es Júpiter el ángel de la guarda el protector sí pero no le pongan mucho trabajo al angelito no sea que se canse porque toda expansión como la actual puede llevar a excesos por eso sean más joviales clementes generosos animosos nobles determinados sinceros fieles y controlese más en sí mismo buscando también su lado suave y benevolente y justo y humanitario y honorable con contacto porque es que todo eso es lo que rige Júpiter esto es lo que les traerá el éxito seguro y así pueden atraer más confianza de parte de los demás obviamente hay que saber en la carta de cada quien dónde está Géminis y Júpiter para poder crecer pero también desarrollen más la confianza y siéntanse más a sí mismo pero ¿saben en verdad quiénes son ustedes en sí mismos para crecer a otro nivel como el gusano pasa a mariposa o la uva a champaña? entonces controlen su propia personalidad siendo más sinceros consigo mismos buscando nuevas oportunidades saliendo del anquilosamiento siendo más entusiastas creyendo más en la vida y se lo estoy diciendo no solo a los Géminis a los que tengan 12, 24, 36 sean ascendente Géminis o también a los Libra y Acuario porque está favoreciendo el de ahí y a un ladito a los Leo y también a los Aries porque favorece los signos de fuego bien entonces se inicia un nuevo y vital periodo de 12 años en su vida para crecer y sentirse bien consigo mismo con sus obras con su conciencia por eso el campo y la vida al aire libre les conviene de modo que busquen nuevas experiencias y sean más constructivos sintiéndose mejor diferentes con ganas de saber más acerca de sí mismo de la filosofía de la vida ampliando su vida espiritual y mental lo trivial no es tan importante ahora porque es que Gúpiter es la mente superior es abrir la mente a otros niveles por eso traten de ser más concretos en sus logros personales y sociales compartidos porque Géninis es el que vive con otros la dualidad viajen abran puertas la fortuna les sonríe siempre y cuando no sean muy exagerados en su optimismo y tanto que los pueda llevar a ser un fanfarrón en un afán de atreverse a ser ustedes mismos eso es correcto hay que hacerlo pero también no se llenen de vana gloria porque Gúpiter es el dior del Olimpo y recuerden la fábula del sapo que se infló tanto hasta cuando se reventó nos vemos pronto bueno la lunita negra se está paseando por libra de modo que disminuyan la fuerza del ego y capten las necesidades de otros dándoles amor caridad bondad en especial a quienes están encerrados por alguna situación de su vida encerrados pues emocionalmente a eso me estoy refiriendo porque ahora para ustedes es una buena época para vivir sensual e idílicamente para una iniciación un retiro espiritual y si deben ocuparse de decisiones culturales o educativas háganlo todo aquello que tenga que ver con las artes gráficas el cine los videos la fotografía todo eso los beneficia porque libre el signo de las bellas artes claro también de los abogados y los psicólogos por eso aumenten su nivel energético para comenzar proyectos que ahora pueden estar preparando pero ante los cuales están indecisos porque aguenda que libra es eso la indecisión es decir comprendan lo que deben vivir ahora escorpión tiene una muy buena época para realizar el cambio más ansiado en el ambiente más próximo a ustedes reformando situaciones que los hayan llevado a discutir con otras personas por cuestiones de poder o de dinero o pasionales porque escorpión es el signo de las pasiones entonces motívense para comprenderlos por qué si no entienden los por qué de la vida elevando su conciencia pues van a clavarse el veneno ustedes mismos entonces pongan en claro todas sus situaciones personales confusas en especial las finanzas de cualquier sociedad que tengan y temas como seguros de vida o herencias también es buena época para ordenar limpiar eliminar lo que ya no sirva dentro de ustedes mismos sus actitudes ideas o posiciones en general y creo que es bueno interesarse más en todo pensamiento profundo recuerden que escorpión es intenso y penetrante y evitar así todo lo que sean las superficialidades sagitario pues debe elevar su ánimo mejorar su estado físico tener más confianza en ustedes mismos fortalecer más sus relaciones íntimas ser más cariñosos y vitales para otros y buscar el contacto social también es bueno no encerrarse en sí mismos y si le ofrecen responsabilidades ahora acéptenlas porque es la oportunidad para liderar y para dar a los demás lo que ustedes han recibido pero también puede recibir un hijo de la vida y un hijo también son proyectos los negocios son como hijos de uno las empresas son hijos de ustedes por eso deben estar en una época favorable para recibir dones de la vida de modo que abran los brazos asociense con otros busquen nuevas experiencias ustedes son la flecha viajera también busquen nuevas responsabilidades o mejor en las que ya tienen interesándose por algún tema cultural específico recuerden que Sagitario rige la mente superior para Capricornio aquí está ahora en esta época su yo más básico interior recordándole que lo que era una idea en usted ahora puede ser un deseo vehemente con una sola condición que no comprometas sus ideales vendiéndolos por nada en el mundo ese yo fundamental que hay en nosotros porque soy Capricornio nos recuerda la oportunidad que tenemos en este momento para que nos llegue la abundancia por eso también es bueno sentirse más optimista no tan pesimista como el color negro de Capricornio con más confianza en sí mismo ser más sociable compartir con otros sus experiencias armando cualquier tipo de relación positiva consigo mismo y con los demás y por lo tanto no erudan responsabilidades pues otros necesitan de su presencia y como la cabra llega hasta la cima destáquense no se queden callados demuestren sus habilidades de una forma honesta y concreta pues a los personas acuarios les toca hacer más dinámicas en su profesión y hogar para lograr los objetivos que tienen en su mente y en el corazón por eso siéntanse anímicamente bien fuertes confiados dentro de su destino personal les corresponde ser más serenos de espíritu encargar su plan de vida próximo no dejarse sacar el mal genio hacer más amable su hogar y su interior con el amor que puedan dar y así hacer más sencillas a los demás con lo que ustedes hacen por eso qué buen momento para mejorar sus relaciones de pareja de sociedades o cualquier empresa y aún el equilibrio con ustedes mismos es fundamental y si están pensando en querer saber algo más acerca de ustedes es una muy buena oportunidad para que eleven su nivel de ser que puedan atraer otras personas con la altura a la que ustedes lleguen y así comenzar otra etapa de su crecimiento interior que eso es Plutón la fuerza o contra la naturaleza que surge del interior y como Saturno está en Pisces todavía a ustedes los piscianos les corresponde confiar en lograr sus objetivos y para ello tengan una idea más clara acerca de lo que hacen y hacia dónde van por eso trabajen con más ahínco y responsabilidad para conseguir los resultados que quieren y sentirse orgullosos de hacer sus tareas diarias para así lograr lo que se propongan porque es que Saturno es la idea del destino esto es así entonces sean correctos y honestos para traer la confianza de personas de autoridad que puedan promocionarlas a ustedes también mejor dicho háganse ganar el respeto y admiración de otros pero debil que le también más tiempo al hogar y piensen más en su familia para que ello también los beneficie hola queridos astronautas voy a estar haciendo cartas presenciales en Miami qué bueno sería saber qué parte de su destino deben intensificar más este año qué mito van a vivir o del cual tienen que salir separen su cita personal conmigo al correo o a la página que sale en pantalla